Están abiertas las inscripciones para los talleres de orientación vocacional que dicta la universidad. Convocatorias para docentes que trabajen en las escuelas secundarias públicas, que trabajen con estudiantes que estén en el último año de la escuela secundaria, sean adultos o sean jóvenes. La idea es poder fortalecer la articulación entre la escuela secundaria pública y la Universidad Nacional de Córdoba y que la universidad se acerque a las escuelas y pueda ser una opción para todos los estudiantes. Son talleres con música, hay otros talleres con artes plásticas y literatura, otro con teatro espontáneo y otro con fotografía. Hasta el 24 de julio se receptan spots publicitarios para difundir las producciones artísticas realizadas por egresados de la Facultad de Artes, que serán transmitidos por los servicios de radio y televisión de la universidad. La idea es poder reunir a tres grupos de artistas y de esa forma poder mostrarle a la comunidad toda la producción artística que hay en Córdoba, que mucho tiene que ver con nuestra facultad y es de alguna manera un apoyo a la actividad artística de la ciudad, a la actividad independiente, que no siempre encuentra las vías habituales de publicidad. Continuará hasta fin de mes la colecta de invierno que realiza el programa de solidaridad estudiantil de la universidad. Se reciben donaciones de leche en polvo, frazadas y ropa de abrigo. Largamos con la colecta de invierno que va a estar a lo largo de todo julio en el pabellón Argentina. ¿En qué horarios y qué días se reciben las donaciones? Las donaciones se van a recibir de lunes a viernes de 8 a 21 horas.